A ver, ahí tené la iguára, no cojárasme Siempre por el penderé y cojáre que divertí Si te cojáte, me trají, cojábe, a ver Pese a iré, pese por él Ya se gusta y viné, me aponte más que usted Aquí ni niña, ando lo seguí, más que voy A ver, ahí tené la esperanza que algún tiempo Pero a ver, ahí tené la iguára, no hay niña De lo coján, andale, cojín, maesa esperanza Añeja, ata, cereza, ay, ja, guan, deje, gui En mora y fuga, cuara, jun, aco, siempre, obama Tereño, rey, no sabe a ni ceder a osegui A mi hereta y se posezca, ni cereza, ay, ma Una guarey, se ante los jagicuan, ay, te bebe Ay, po, adulo, peco, aguante, na, y gato, rey, ma Ay, po, adulo, peco, aguante, na, y gato, rey, ma